Cuando llegó la hora clara del día que ellos presentían Él supo que ya se marchaba, que ya no la vería más Eran las seis, en el reloj, ella tomó la foto de él y le dio un beso Hizo un café y lo dejó sobre la mesa porque es ahora al regresar Ella partía, cuando llegó la hora clara del día que ellos presentían Él supo que ya se marchaba, que ya no la vería más Eran las seis, levantó el cuello de su abrigo Abrió la puerta, sintió el frío de la mañana Y se marchó y quiso recordar su cara Vio que el aroma florecía Y que lloraba La ra ra la, la ra 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 Sabiendo que no estaba lejos Sintió que la llave amaba, se dijo que ya no lo amaba y no quiso mirar atrás y se marchó y quiso recordar su cara, vio que el aroma florecía y que lloraba y se marchó y quiso recordar su cara, vio que el aroma florecía y que lloraba La, 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 la... Na, 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 na... Na, 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 na...